Los equipos habituales del CERUVH 2024 que se desplazaron a Canarias para disputar la sexta prueba de la temporada, dominaron las categorías de Regularidad Sport y Regularidad. En Regularidad Sport, la edición número 50 del Rally Orbecam, Isla de Tenerife histórico, puede haber resultado decisiva para el resultado final del campeonato. El abandono de los hermanos Carbonell, que llegaban a la prueba insular al frente de la tabla, unido a la victoria de sus máximos rivales en la lucha por el título, Francisco Martínez y Manuel Villamayor, deja a los dos equipos empatados a puntos totales a falta de una prueba para finalizar la temporada. Sin embargo, teniendo en cuenta los descartes, los asturianos partirán con más opciones en la cita final del año. En Tenerife, Martínez y Villamayor se situaron en cabeza en la primera especial con su Ford Sierra, seguidos por los Carbonell, que se salieron en la segunda, dañando seriamente su unidad del 4x4 británico, lo que dejó definitivamente vía libre hacia la victoria a la formación del Pancho Villa Rally Team. Hemos venido a intentar sacar los máximos puntos posibles para poder ganar el campeonato, ya que un rally no pudimos ir y fue lo que hicimos, conseguimos 22 puntos y estamos súper contentos. La segunda posición en la prueba insular fue para Carlos Javier Jorge y su copiloto Sergio Marrero, resultado que asegura al piloto tinerfeño el tercer puesto en la general del campeonato. El podio de regularidad de Sport lo completó otro equipo canario, el formado por Ricardo Alonso y Ezequiel de la Paz, terceros clasificados con su BMW M3. Los cinco equipos registrados en regularidad del CERVH que compitieron en Tenerife ocuparon las cinco primeras posiciones de la categoría. La victoria fue para Rufino Sassián y Eloy Dehesa, que sumaron su tercer triunfo de la temporada con el Porsche 911. Muy contentos, después de venir de la rotura de Pallier de Avilés y quedarnos con un mal sabor de boca, veníamos obligados a ganar aquí si queríamos seguir vivos en el campeonato y es lo que hemos tenido que hacer. Segundos concluyeron Darío José García y Emilio Pascual, que se impusieron en el TC Plus y consolidaron su liderato en la general del certamen. El madrileño y el vasco del BMW se dieron terreno en la parte final de la prueba, pero lograron mantener la segunda posición por poco más de un punto ante los catalanes Toni Verdaguer y Toni Grau, terceros en la meta de Tenerife con su Porsche 944. Otra unidad del modelo germano, la estrenada por los franceses Christian y Marie Lantre, acabó en el cuarto puesto. Quintos fueron los asturianos Elena García y Jesús Sainz con Volkswagen Golf. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!